Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro capítulo de Media Tarde en la Pantalla de Quiero. El lugar donde nos encontramos con sus artistas preferidos. Para mí es un gran placer recibirlos a ellos. Estamos hablando de Camila y fuerte el aplauso para ellos. Mario. ¿Qué tal? Pablo, querido. Hola, ¿qué tal? Muy bueno verte otra vez. La verdad que digo lo mismo, un placer. Y veo que va creciendo cada vez más esta alegría y esta complicidad que tienen ustedes cada vez que están de gira. Sí, sabes que estamos contentos porque la última vez que nos vimos no teníamos el disco. Hablamos del disco pero no estaba afuera y ahora verlo físicamente y en plataformas y en todos lados es una cosa tan bonita. Trabajamos muy duro para poder tener estas canciones y ahora volver a Argentina con este repertorio nos hace feliz. Con el precioso objeto, ¿no? Que hasta estábamos siendo una broma fuera de cámara que de alguna manera no pasó tanto tiempo pero ya se puso como de modé. Es como algo que hay gente que no sabe de qué se trata. ¿De qué del disco? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero lo importante es la música, ¿no? Yo creo que creemos que esto es un artículo simplemente que porta esa información pero hay millones de formas ahora para compartir la música y aprovechamos de esas plataformas para llegar a más países. No es necesario tener un disco físico para poder escuchar a Camila ahora. Entonces, es una oportunidad bien bonita. ¿Qué ibas a decir? Porque te interrumpí. Que para aquellos que sí tienen esa nostalgia o ese gusto por tener el objeto físico, creo que quedó un arte muy bonito. Las fotos, las letras, todo está muy bien cuidado. Y como dice Mario, lo más importante es la música, el repertorio. Creo que cada una de estas diez canciones nos emociona y nos hace muy felices de poder presentarlo finalmente al público. Bueno, pero trabajaron el álbum con el concepto ese, ¿no? Que tiene que haber un concepto que ya lo da el título, hacia adentro. Esa búsqueda, esa lucha que tiene Camila que no da el brazo a torcer, en que las baladas y las canciones bonitas pueden seguir estando de moda y pueden ser escuchadas en todo el mundo, ¿no? Yo creo que no hay moda para la música. Hay tendencias, sí, pero creo que la poesía siempre, nunca se va a ir. Las frases interesantes, las formas de decir las cosas que tengan cierta profundidad, eso no va a pasar de moda. Así que, obviamente, buscando un sonido que tuviera la tecnología y la vanguardia que existe hoy con los sonidos, con las texturas, pero siempre con el común denominador que es tratar de decir algo interesante en tres minutos, que no es fácil. Sintetizar, sintetizar no es fácil. De repente pasó un año y medio sin hacer una sola canción y de repente para este disco escribí 40 canciones en tres meses. Y es como un momento de concientización, de un momento especial, espiritual, donde uno empieza a downloadear información y te lo juro, no es fácil poner todo eso en un disco. Sí, y elegirlas, decidir cuáles quedan adentro, cuáles no. ¿Por qué? Porque hay momentos también, por ahí hay canciones que no estaban en el proceso indicado, ¿no? Porque muchas veces es una radiografía, es una fotografía de cómo están ustedes. Sí, totalmente. Creo que, de hecho, al final teníamos ya casi el disco entero y teníamos ya seleccionada la décima canción del disco. Solamente faltaba grabar unas guitarras y las voces y en un momento decidimos que esa canción no debía ir en el disco y que había una que entraba mucho mejor, ya escuchando todas las demás, porque globalmente y en el contexto del disco había una que encajaba mucho mejor, que fue Me dijiste aquella vez, y es el track 10 de este álbum. De hecho, es raro, porque teníamos un disco listo con 10 canciones, ya estábamos muy seguros de lo que estábamos haciendo y de repente me voy a Miami, en tres años escribí esas 10 canciones. Y de repente me voy a Miami y vuelvo a Los Ángeles con 30 más. Entonces, fue como, creo que hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar. Claro. Vamos para empezar. Volvemos a empezar. Pero son de las cosas que uno se emociona, porque creo que hay bandas que luchan por tener a veces una canción o dos canciones y creo que Gamela, entre 45 canciones, poder escoger 10 ha sido un lujo. Un gran lujo que sean todo el tiempo, ¿no? Cada vez que siga sucediendo. Bueno, apareció Te Confieso. Fue el primer lanzamiento que hicieron para conocer un poco el sonido que tenían y ya, si no me equivoco, ya están los 45 millones de views, hablando de un video, porque después también está cuando no se ve con el video. O sea, hay miles de maneras de reproducirlo, ¿no? Y en otras plataformas. Desglosemos un poquito Te Confieso. Te Confieso es una canción que está buena para abrir un disco. No es lo más profundo que hay en este álbum, lo cual me emociona mucho, porque si eso pasó con Te Confieso, lo que sigue va a estar bueno. Te Confieso es la oportunidad que no tuve de joven de decirle a la persona que me gustaba, lo que pensaba, porque no tenía las palabras correctas. Yo ya mis 42 creo que tampoco las tengo, pero sé que la verdad y afrontar las cosas sin miedo es la mejor opción. A las chicas no se les emborracha para estar con ellas, se les habla de frente. Y de eso le da esa canción, Sobreviviendo, que es el tema que nos emociona, que es el segundo corte en Argentina. Me parece mucho más escalofriante la temática y lo que decimos, me parece que es mucho más trascendental. Así que estoy contento de que Argentina haya escogido Sobreviviendo como segundo single. Bueno, mismo Sobreviviendo, recuerdo el momento en el que hicieron un video para la gente de YouTube, brindando con champaña, porque es una celebración. También esta época nos permite que cada canción sea un simple, un corte, un single, y que tenga un universo propio. Y que uno pueda detenerse, más que dejarlo a la libertad de que cada uno pique en su casa la canción o que lo escuche entero. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo con eso, pero también creo que una persona tiene que... Cuando un boxeador sale a pelear, no basta un solo golpe. Uno tiene que tener el segundo, el tercero y el cuarto listo para noquear a alguien. Y eso hemos tratado de hacer, Camila. Por eso decidimos no sacar singles, nada más. Creemos que somos una banda que tenemos información para poner en un disco que sea un disco carretero, donde vamos y que la gente pueda escuchar los temas completos. y que puedan entender que si escribimos 45 canciones no es para hacer... No podemos sintetizar todo en una, en un single, ¿no? Entonces, hicimos diez. Nosotros creo que tenemos que irnos a un corte en este momento, así que vamos a dejarlos con el primer video, el primer lanzamiento que hicieron de Hacia Adentro. Este Confiencia de Camila y ya seguimos con más Media Tarde.